Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo me llamo Matías. Esta es mi seña personal. También, con respecto a la televisión, en general al ver los canales, nos parece muy lindo que haya intérprete, pero en general, por ejemplo, en Canal 13, al ver algunas novelas, a mí me gustaría que también haya intérprete, pero no, hay intérprete, en ese momento no hay intérprete. Entonces, ahí, por ejemplo, en mi familia, alguien que escucha, yo tengo que decirle, esperar, que alguien escuche a mi mamá, para que escuche, me diga, que escuche, me diga. Y le digo, dale, dale, decime. No, no, espera, que estoy escuchando. Bueno, espera, te digo. Bueno, me tengo que esperar. Digo, dale, ¿qué pasó? Decime qué pasó. Dale. No, y bueno, y entonces no está bueno. Eso es un problema. Bueno, por otro lado, con respecto al wipe, a veces pasan muy rápido o pasan cosas por delante del wipe y no podemos terminar de entenderlo. Bueno, yo no escucho, entonces no me entero. También, acá en Oberá, mi mamá, que es oyente. Termino escuchando, por ejemplo, la radio y me cuentan de qué están hablando. Y, bueno, eso. ¿Ya terminó? Bueno, hola. Yo me llamo Lucas. Esta es mi señal personal. Y, bueno, como decíamos antes, en Canal 3 está el wipe, está el intérprete. Yo lo miro y en realidad no lo entiendo porque hay algunas cosas que son, algunas señas que son de Buenos Aires, otras que son de acá, entonces no es del todo claro. También con respecto al fútbol, en Canal Fox, en Fox, ahí yo miro y hay subtítulos, pero lo ideal sería que hubiera intérprete también. Y en C5N también faltaría que haya intérprete. En diferentes canales, en Telefe también estaría bueno que haya intérprete. Y en donde hay, que sean más grandes. Nada, eso. Bueno. Yo me llamo Daniel. Este es Díaz. Esta es mi señal personal. Daniel, les voy a hablar acerca de... Ustedes vinieron hablando de cuestiones acerca de los medios de comunicación y esos temas, con respecto a las personas oyentes. Nosotros las personas oyentes nos sentimos en desigualdad de condiciones, nos sentimos en algún punto oprimidos. Sentimos que hay un mundo como gigante a nivel comunicación para los oyentes que tiene muchas más oportunidades de lo que tenemos nosotros. Para nosotros, como nosotros, también es importante integrarnos, entender lo que dicen las personas oyentes. Una de esas formas es la interpretación, porque ahí recibimos esa información y también tenemos contacto con las cosas que pasan. Y es una forma también de contactarnos con las personas oyentes y de integrarnos. Les pedimos, por favor, que no nos opriman. Por favor, que las personas o las estemos en igualdad de condiciones. Que todos estemos en igualdad de condiciones, todas las personas. Y, bueno, por otro lado, al mirar televisión, en Telefe, en Canal 13, en Canal 13, ustedes habrán visto el wipe. Y a veces lo que pasa es que lo superponen o se ve borrosa la imagen. No es buena la imagen. Les pido, por favor, que haya un proyecto que se acepte en donde todos los intérpretes tengan una buena calidad para que nosotros podamos entenderlo correctamente. Esta es mi seña personal. Yo me llamo Daniel. Darío. Les pedimos que se corran porque ahora vamos a hacer una cosa. Antes hicimos un trabajo, antes de acá hicimos un taller e hicimos algo como una representación. Una representación acerca de... Nosotros siempre vemos a las personas oyentes en la tele hablar. Y nos imaginamos cómo sería un ejercicio como si nosotros fuéramos los que estuvieran en la televisión. Bueno, eso fue lo que quisimos trabajar. Se los queremos mostrar ahora. Gracias. 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 Bueno, todos mírennos a nosotros, no importa que sean sordos oyentes, vamos a hacer esto. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Mercedes. Esta es mi seña personal. Y vamos a hacerte cuenta que estamos todos en Canal 3. Bueno, yo ya me presenté. ¿Faltás vos? Hola, ¿qué tal? Vení, vamos a ver un rato de tele. Hola, buenas tardes. Acá estoy con mi compañero. Hoy es el día 19 de septiembre. Espera, espera, espera. Hoy es el día de la persona sorda, pero queremos contarles acerca de qué pasó culturalmente con eso. Hoy es un día festivo. ¿Por qué? Porque hace muchos años, en 1885, nacía acá en Argentina la primera escuela de sordos. Hay muchas escuelas para oyentes, pero hasta ese momento, ¿qué pasaba con las personas sordas? Ese fue el primer lugar, el primer momento en donde se construyó esa primera escuela de una persona que se llamaba Airolo y la seña personal es esa. Todas las asociaciones hicieron una propuesta después en donde se aprueba por ley a pasados los años que se va a hacer el día de la persona sorda. Y sigue eso de esa manera. Hasta el día de hoy, todos seguimos festejando el día de la persona sorda. Al pasar los años, hoy festejamos el día de la persona sorda en donde pedimos por la igualdad de derechos y el respeto por la lengua de señas. Hoy es el día del sordo porque es un día festivo para todos nosotros, porque pedimos que se respeten todos nuestros derechos, nuestros derechos comunicacionales, nuestros derechos a comunicarnos en nuestra lengua, que es la lengua de señas, por la igualdad y la integración con las personas oyentes. Es un día feliz. Chao, muchas gracias. ¡Ah, pero mirá qué bueno! ¡Qué emoción que me dio esto! ¿Te imaginás? Son sordos en tele, pero qué raro. Estamos acostumbrados a que todo el tiempo si todos hablen, pero la verdad que ahora estén hablando en lengua de señas, mirá, es la primera vez que vi una persona sorda en la tele. ¿A ustedes les gustó esto? Estuvo buenísimo. Gracias.